Convocamos a esta conferencia de prisa para comunicarle a todos los asociados del Club Social y Deportivo Cristal y a la comunidad en general y a todos aquellos empresarios que acompañaron al Club Cristal en el desarrollo de lo que fue el torneo pasado, comunicarles que hubieron cambios importantes respecto a la comisión directiva que hasta el jueves pasado estuvo bajo la presidencia del señor Matías Rubilar. Se preguntarán por qué surgió esto, así tan apresurado, a poco tiempo de comenzar el torneo y a poco de comenzar en enero la primera participación de un club de la Comarca Andina del Paralelo 42 en el torneo argentino C. Esto surge a pedido de todos los jugadores. Se les solicitó la renuncia a toda la comisión directiva en virtud de que no había la transparencia suficiente que el club requería en cuanto a los estados contables la rendición de alguna serie de eventos que se habían realizado últimamente. Y lo que colmó, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue el llamado de la liga respecto de que el Club Social y Deportivo Cristal tenía una deuda de más de 3.000 pesos, la cual fue cancelada ayer por esta nueva comisión directiva y bueno, nosotros entendíamos que eso estaba todo en regla y como les decía, eso fue lo que derivó... ¿Más allá de que el paso del costado van a realizar alguna acción legal para que se esclarezca la situación económica del club? Bueno, conta en acta, en el acta que se realizó cuando se les solicitó la renuncia un plazo perentorio para la presentación de todos los balances como corresponde, ¿no? Como corresponde, como se lo solicita cualquier grupo y como está establecido en los artículos del estatuto. Pero lo que vamos a comunicar es que está esta nueva comisión directiva, que nos vamos a hacer cargo de todo lo que en nombre del club se haya contratado. Ya estuvimos visitando a alguna serie de creadores ayer, como les decía también. En principio, ustedes están como gestión normalizadora y haciendo los trámites de respecto también. Así es, ayer estuvimos presentes en personalidad jurídica con la doctora María José Diviace para conformar esto que se denomina una comisión normalizadora o regularizadora del Club Social y Deportivo. José, este domingo comienza la Liga Ni Fuga. Ustedes ya tienen partido de visitante, entonces, ¿van a participar? Así es, queremos destacar que ya tuvimos una reunión también con el director de deportes, con don Matías Fúeda, respecto a esto, respecto a la posibilidad de utilizar el estadio tan requerido por todos los clubes de aquí de El Bolsón. Déjame comunicarte que la primera fecha se va a realizar aquí en El Bolsón, este domingo, que el club va a jugar el domingo, va a jugar detrás del polideportivo, con un acuerdo de parte que se realizó con el director de deporte y debemos agradecer su colaboración, que nos ha donado también un recurso para afrontar esta deuda que él sabía que teníamos. ¿Cómo van a afrontar el Nacional con toda esta situación? ¿Cómo se preparan los jugadores para semejante distancia? ¿Y por qué se decide participar a sabiendas de que no estábamos bien económicamente? Muchos se preguntarán, ¿esta gente está loca? Bueno, no, surge porque ya hace mucho tiempo el club deportivo El Bolsón tuvo la oportunidad, ganó esta plaza dos veces, decidieron no presentarse al club social. Es la primera vez que la gana con un grupo de jóvenes, con muchas ganas, de participar en este torneo y nosotros nos consideramos quienes para negarle la plaza y ellos nos solicitaron a pedido de ellos participar, así que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poder estar en el argentino. ¿Cuánto sale el argentino C? El argentino C sale alrededor de 50.000 pesos como base y después algunos gastos extraordinarios que también surgen ocasionados en virtud de que vayamos avanzando en el torneo. ¿Tiene refuerzos del equipo para afrontar esta distancia tan importante? Gracias a Dios el Club Cristal siempre fue un club abierto a todos los jugadores, tuvimos gente del club social y deportivo de Torino, tuvimos gente de WEM, es una fusión, digamos, el club social lo que predica es la apertura a todos los jugadores y hay refuerzos, hay chicos que están interesados en participar y mostrarse en el argentino C porque esto es una oportunidad para ellos también muy importante de mostrar sus cualidades deportivas. Recién mencionabas acá que necesitan 50.000 pesos para participar de este torneo, ¿cuánto dinero el efectivo tiene hoy el club? El club acaba de quedar con un margen de 750 pesos y una donación que hizo a título personal el director de deportes de 1.000 pesos y el resto del dinero fue utilizado para pagar, para saltar la deuda que teníamos en la liga, gracias a Dios uno de los únicos clubes que está al día y bueno, empezamos desde cero. ¿Cómo se van a financiar para contemplar estos 47.500 que faltan? Arrancamos con este fin de semana con un evento a pulmón con todos los jugadores, aprovecho la oportunidad para comunicarlo, este sábado en el centro comunitario del barrio Esperanza y ya tenemos una agenda programada con algunas reuniones, vamos a solicitar el apoyo de los organismos, de las instituciones políticas. ¿Continúa el mismo técnico Johnny Pérez? Así es, Johnny Pérez, bueno, decidió continuar en virtud de que ve que están las posibilidades y bueno, él nació en otro club, se crió ahí y bueno, ¿qué más que participar en Argentina hace? Respecto de la situación que fue en el convenio que se firmó con la gestión anterior de la Secretaría de Educación, ¿qué novedades tienen ustedes o qué información hay al respecto? Bueno, allí estamos analizando, sabemos que hay un expediente iniciado con obras públicas y a través del Ministerio de Educación y Obras Públicas de la provincia, en el cual consta el acta que formalizara el club para formalizar el convenio que se firmó en donde las partes establecían la cesión de las tierras, formalizada por ordenanza en el Consejo Deliberante y el compromiso de Obras Públicas del Ministerio de Educación de realizar al Club Cristal una sede, los vestuarios y el mejoramiento del estadio que aún hoy estamos esperando. Así que esa es una gestión que en breve vamos a encaminar, entendemos que estamos en plazos de comienzo, pero el colegio sigue avanzando y nosotros aún no vemos nada recibido en relación a eso. Y un día atrás, Oscar Sánchez mencionaba que él no tuvo acceso a este convenio, que no hay copia alguna siquiera de este convenio firmado. Está todo en acta, consta en acta, consta en el expediente como le mencionaba anteriormente de obras y servicios públicos de la provincia y no se puede desconocer porque hay una simple realidad y que lo demuestra que en las tierras del Club Cristal, que le fue donada por toda esta comunidad y que entendemos que trabajamos para ella, se está construyendo un colegio, o sea que eso no se puede desconocer. ¿Le van a permitir el acceso a la escuela por las puertas del Club Cristal? Ya que el propio Oscar Sánchez decía que esta nueva construcción tiene una falencia. La puerta principal da un canal donde no hay un puente. Y el puente estaba establecido, la construcción de ello. Hoy tenemos inconvenientes respecto a eso porque todos los empleados que están trabajando allí ingresan por nuestro predio deportivo y han puesto en riesgo la vida de algunos jugadores que están allí. Eso es una cuestión a resolver, pero está contemplado eso. ¿Calibaquina se integra en esta nueva comisión normalizadora? Esta nueva comisión normalizadora está integrada por aquí, por los presentes, a mi derecha Solano Caliba, a mi izquierda Sergio Núñez, detrás de ustedes Sebastián San Martín, Alejandro Gutiérrez, Morales, Miguel Napal. Hay un montón de gente que va a conformar. Ya vamos a dar a conocer, en virtud de los plazos que nos establezca personería jurídica, esta nueva comisión regularizadora. Con respecto al estadio municipal, ¿entonces el argentino C se disputaría allí? ¿Y el IFUA? ¿Por qué no? Si está en condiciones ya. Estuvimos en una reunión con el director de deportes que nos fue bien claro. Las condiciones para hoy ya iniciar la competencia en el estadio municipal es imposible, en virtud de que hay que trasladar a una persona que está allí a otro espacio. Y nosotros ofrecimos mano de obra para ello. Y es más, en el día de ayer estuvimos acompañando al director de deportes a realizar algunas gestiones con algunos corralones locales para conseguir los materiales, porque de actuales palabras de él, se sentía un mendigo solicitando recursos. Y bueno, el club lo entiende de eso y salió acompañando. Para el general, la cancha municipal, ¿tiene alambre perimetral? Tiene un, digamos, lo que todo... Tiene el payado para que no se vaya a la pelota, pero el cerco perimetral no tiene. No tiene, bueno, y es algo que se deberá gestionar. El club cristal ya sabe eso y ha aportado para alambrar todo lo perimetral que usted ve detrás. Para que no pongan un problema, el cerco perimetral tiene que tener una distancia mínima, no se le va a habilitar la AFA porque hay un sector que da a la calle, no le dan los metros. Eso, nosotros estamos esperando que venga la gente a infeccionar debidamente y entendemos que ya tenemos algún avance respecto a eso, no es tan negativo como usted lo pide.